Vamos a esto, hay que comprar una luz de paeto, amarte como eres y amar a los demás como son Debes de quererte como tú eres, la esencia es lo más importante de un ser humano Si te gusta el pelo rizo, si te gusta el pelo lacio, si te gusta el pelo corto, si te gusta el pelo largo Si te gusta el pelo sucio, uno como sea, pero también querer al otro como es Porque es muy fácil decir, ah quiérame, pero tú, haces lo mismo Si cada quien tuviera pendiente a sus papeles, fuera más fácil Que te guste el gimnasio, bien, que te guste comer, perfecto, es tu vida Pero puede ser que a uno no le guste ese ejercicio, a mí por ejemplo Puede ser que a otro no le guste comer tanto, me fascina Por cuestiones de salud, ya hay otra cosa, si estás muy gordo, bueno, pues rebaja Pero ya eso es cosa de salud, no que te acomplejes por los demás Además eso es lo que te gusta, eh, y cuando te mueras, te vas solo Es tu vida, vamos a amarnos y a amar a los demás como son Quiérete, respeto ante todo Recuerda mi música está en Spotify y en YouTube Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!